hola a todos amigos les traigo un nuevo tutorial de cómo descargar e instalar java 8 uday 201 les traigo la última versión totalmente full y en español versión de 32 bits a 64 bits y bueno para qué sirve exactamente este programa este programa sirve especialmente para las páginas web es decir cuando estás navegando normalmente y ves que a veces se te traba una página puede ser que esté saturada o puede ser que también necesitas el programa de java o más sencillo cuando vas a escanear por ejemplo intel o amd o cualquier tipo de página o por ejemplo los drivers y te pide que necesitas tener instalado el java para poder hacer este proceso y ver qué tipo de driver necesitas o qué driver están obsoletos o más sencillo por ejemplo programas o juegos o por ejemplo el juego de minecraft si ven que necesitas el programa de java con este programa les va a solucionar esos tipos de problemas también el java se puede utilizar también para programación es decir por ejemplo las escuelas les piden este programa de java y también les va a servir de mucho para la programación bueno este programa puede hacer muchas cosas por eso por eso le dicen le dicen el java para algo sirve y bueno bueno vamos a empezar con este tutorial y bueno como siempre abajo de la descripción del vídeo se los voy a dejar los link por media file y por mega ustedes pueden descargar donde ustedes quieran por mega o por media file pero están por 32 bits a 64 bits si no sabes cuántos bits son de tu sistema operativo no se preocupen abajo de la descripción del vídeo te dejaré este link de cómo sabe cuántos bits son de tu sistema operativo para que veas exactamente para que no vayas a confundirte de instalar el programa equivocado de 32 o 64 bits no se preocupen abajo de la descripción del vídeo te dejaré los links yo en este caso mi computadora es de 64 bits yo en este caso lo voy a descargar por media file lo voy a copiar y bueno cuando le des clic al link te va a llevar la siguiente página vamos a esperar tantito sólo es un acortador del y no se preocupen no tienen dos o tres o cuatro acortadores del y sólo es uno nada más les va a llevar la siguiente página que se llama usero aquí le haz hasta abajo y le vas a dar un clic donde dice no soy un robot y te va a aparecer un anuncio de publicidad nomás lo cierras otra vez no soy un robot le vas a dar un clic y te va a aparecer unas ciertas imágenes a veces te va a aparecer semáforos bicicletas por ejemplo a mí me está apareciendo calles o carreteras o autobuses o automóviles eso depende de lo que les aparece si ustedes sólo le van a dar clic las imágenes correspondientes yo por ejemplo le voy a dar un clic y como pueden apreciar les va a aparecer un anuncio de publicidad nomás lo cierran sólo seleccionan las imágenes correspondientes no se desesperen si también este tiene un internet un poco lento o de las captchas nomás verifiquen correctamente las captchas y le va a dar un clic donde dice verificar una vez que haya seleccionado las seleccionado las imágenes correspondientes le va a dar un clic donde dice clic aquí para continuar te va a aparecer un anuncio de publicidad nomás lo cierra otra vez clic aquí para continuar y bueno vamos a esperar tantito y les va a llevar a bueno la siguiente página usted todavía pero aquí se esperan un conteo de 15 segundos vamos a esperar tantito el conteo y aquí les va a llevar ya por media file o por mega eso depende el servidor que hayan escogido vas a esperar los 15 segundos y le vas a dar un clic donde dice obtener vínculo cuando hayan pasado los 15 segundos cierras la publicidad nada más otra vez obtener vínculo cierras esta pestañita de publicidad y les va a llevar a la siguiente página que es media file o por mega usted le van a dar clic donde dice descargar por mega o en este caso por media file que dice descarga también le das un clic y obviamente se les va a estar descargando automáticamente yo en este caso yo lo voy a cancelar porque ya tengo los archivos y lo voy a cerrar y bueno una vez que hayas descargado los archivos rar de 32 o 64 eso depende de tu máquina es decir tu sistema operativo le vas a dar obviamente se llama creado por alguien frima en 2018 64 o 32 bits 8 u de 201 le vas a dar clic secundario segundo botón winrar y le vas a dar un clic donde dice extraer aquí cuando le das clic en extraer aquí te va a generar las siguientes carpetas de 32 o 64 bits le vas a dar doble clic a la carpeta respondiendo es decir de 32 o 64 bits y de aparecer ya va 8 u de 201 64 o 32 bits le vas a dar doble clic a la carpeta y acá estará el instalador bueno antes de antes de instalar el java también fíjense que no tengan un programa es decir ya va obsoleto puede ser la 61 la 41 o la 191 o cualquier versión que tenga de java antes de instalado antes de instalarlo recomiendo que lo desinstalen por completo el java que tengan anterior para que puedan instalar la versión más reciente para que no haya ningún tipo de problemas o conflictos cuando hayas desinstalado el programa le vas a dar doble clic o clic secundario segundo botón ejecutar como administrador yo en este caso le voy a dar doble clic de 32 o 64 bits en la misma instalación le vas a dar doble clic o en este caso ejecutar como administrador le vas a dar clic donde dice ejecutar y nos va a pedir un permiso le vamos a poner que sí y esperamos tantito que inicie la instalación del programa y como pueden aparecer aquí está la bienvenida aquí está la bienvenida de llama miren aquí hay varios tipos de opciones si le das un clic donde dice cambiar carpeta de destino ustedes pueden cambiar donde lo quieren instalar el programa yo por ejemplo le voy a dar cambiar carpeta de destino para que vean ustedes lo más le das un clic y le das un clic donde dice instalar y aquí te va a aparecer este mensajito nomás como es un aviso le das un clic en aceptar y aquí te va a aparecer la siguiente ventana aquí le das un clic donde dice cambiar si le das un clic en cambiar lo puedes guardar donde ustedes quieran yo en este caso lo voy a dejar así yo recomiendo que lo dejen así pero si ustedes quieren guardarlo en un disco externo o un disco duro aparte o si tienen varios tipos de particiones lo pueden guardar donde ustedes quieran pero yo recomiendo que lo guarden directamente en su sistema operativo para que no tenga ningún tipo de error y le vas a dar un clic donde dice siguiente y bueno como pueden apreciar se está instalando el programa de java y vamos a esperar tantito que termine la instalación yo en este caso voy a ver si se puedo pausar el tutorial bueno si se lo va a pausar regreso con ustedes cuando haya terminado la instalación bueno ya casi termina la instalación vamos a esperar tantito eso depende puede ser de un minuto dos minutos treinta segundos o eso depende la cantidad de ram que tengan ustedes de su sistema operativo no se desesperen a la hora de instalarlo y como pueden apreciar debe aparecerle la siguiente leyenda java se ha instalado correctamente y debe aparecerle esta palomita le vas a dar un clic donde dice cerrar y como pueden apreciar se ha instalado correctamente el programa y ahora sí ya no vamos a tener esos tipos de problemas a la hora de abrir un juego si ocupa java o algún tipo de programa o las páginas o más sencillo los drivers de por ejemplo los de intel cuando te pide el java con eso ya hayas solucionado algunos ciertos problemas que te ha estado dando en tu sistema operativo y bueno eso sería todo si te gustó este tutorial me puedes regalarme un like y te puedes suscribir a mi canal de youtube que es alien free man 2018 en este canal de youtube vas a encontrar los mejores tutoriales de cómo descargar un programa tutoriales básicos para novatos y para usuarios avanzados también vas a encontrar gameplays estoy subiendo la saga de grande facto san andrés y en un futuro voy a subir de de halo y también quiero agradecerle a mis suscriptores que han estado suscribiendo a mi canal que ya somos 37 suscriptores se los agradezco mucho que me han estado apoyando a mi canal muchas gracias en serio nunca pensé que iba a llegar esta cantidad pero se los agradezco mucho y bueno eso sería todo gracias por su atención y que tenga una bonita tarde buenas noches buenos días depende depende la hora de su país suerte y hasta luego saludos si tienes alguna duda déjame abajo de los comentarios y si los links cayeran dígame y yo los voy a cambiar los links y los voy a poner nuevos servidores suerte